Nosotros venimos aquí a manifestarnos porque el gobierno que estuvo, el que estuvo y el que está, no nos escucha. Tenemos 58 años, 59, algunos 60, hemos estado en la jeta de Malvinas, peleamos por una obra social porque se están muriendo los camaradas, no tienen para comprar una patilla para la presión, ¿me entendés? No tienen para comer un plato de comida al mediodía ni a la noche. Entonces tenemos que tomar una medida para que el gobierno actual nos reciba y nos dé una solución, una obra social para los muchachos para atenderse. No tenemos, con la edad que tenemos, tener laburo. Estamos fuera de todo sistema, no tenemos IFE, no tenemos planes, estamos fuera de todo. Venimos a pedirle al gobernador que nos atienda media hora para de esa manera poder explicarle la problemática y le mandamos más de seis notas y todavía no tenemos respuesta. Somos más o menos 1.500. El gobierno lo sabe bien lo que somos, ¿no es cierto? En toda la provincia. En toda la provincia, en toda la provincia. Pero nos cansamos de ir por las buenas y nunca fuimos escuchados. Y todo el poder legislativo que hemos hablado, tanto senadores como diputados, orientaron todo hacia el gobernador. Entonces hoy le presentamos una nota en la cual están los tres puntos que dijo Carlos. La finalización de la ley 13.421, la cual nos reconoce. Pero hay el 40% de los soldados que tienen medalla y diploma, lo que dice la ley, y el 60 no. Y después una obra social y una pensión para todos los soldados continentales, bajo bandera, convocados y movilizados. Nosotros pensamos que es justo porque también somos, fuimos y seremos parte de la Argentina y de la lucha que hubo entre el 2 de abril y el 14 de junio del 82. Atrás nuestro no estamos solamente nosotros. Y hoy vinimos los referentes con algunos, pero somos unos cuantos, el número que le dije. No podemos venir todos porque tienen que pedir en el trabajo o porque no tienen para venir. Entonces nosotros lo que pedíamos era solamente que nos atendiera. Nosotros no queremos esto, es la primera vez que llegamos a esto. Pero ni así, ni así tenemos, no sé, la deferencia del gobernador que nos diga, miren, sí o no, pero que siquiera nos atienda.